Saludos nuestra gente, lindo y hermoso que tú como estan espero que estén super 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 bien i sean bienvenidos a este canal con SotoBloy a este nuevo video mi gente tengo un invitado demasiado especial demasiado chevere Luiz Espíritu tranquilidad la comienzan, mi gente los retos que vamos a hacer en esta vuelta van a ser muy especiales ¿sabes por qué? hay muchos hay muchas personas que comentaron una vez que yo di que no que sirva para los retos voy a hacer un reto esto que thema, ponlo tu los retos Voy a hacer un reto de este reto. Dale. Si yo pierdo, yo, gente, mira. Habla el paso, loco. Si yo pierdo, caballeros, voy a salir en cuero. Desnudo, sin ropa, en cuero, en pelota. Para los que no conocen la palabra, yo te entiendo. Entonces, si Soto pierde, el hombre está pensando de que es como patrenza, ¿entiendes? El hombre pensaba de patrenza. ¿Qué tú pensaste? No, cháselo. Lo que dijera, no. A máquina, mi gente, entonces, si Soto pierde. Acato, mi hermano. ¿Por qué? ¿Qué tú piensas? ¿Que yo voy a salir en cuero así? Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues, a ver, vamos a agarrar y vamos a decir diferentes nombres de youtubers. Oye, vamos a sonar los youtubers. Vamos a sonar los youtubers, a ver, en la producción. Y lo que, bueno, si tú lo conoces y él lo conoce, y yo lo conozco, pues, el que haga así primero, pues, y el que lo diga, ya tiene una ganada. Es fácil, ¿verdad? No, pero entonces, tú vienes hoy y ya vienes haciendo lejos. Ese es el problema, yo quiero venir con algo diferente, así que usted va a agarrar a Caco. Y tú en cuero. Oye. Oye, mi gente, quien va a estar detrás de la cámara es Paola, que va a poner los intros de los youtubers. Entonces, vamos a ver con quién ella va a comenzar. Dale para allá. Vamos a ver. con el segundo ya me lleva adelante la delantera mi gente y mi madre dale pa allá vamos a ver WTF Con mis amigos de youtube se me hace que con nuevos videos para el canal pros y si o no bueno mi gente vamos con la tercera a ver quien es ahora Ta Eloisa Oz Eloi Bienvenidos Yo soy Eloisa Oz Shhh Papá Eloi Ay ya miren el problema es que yo como quiera a veces hay que ver sus videos de chicas y cosas así porque verdaderamente los cutis y las cosas valen todo eso por dios Lo perdimos JA GAYI Ay no Oigan mi gente le paso a mi me está en contra mía porque ella esta poniendo youtuber que yo no conozco y yo no se como este hombre conocio ese youtuber Ya en serio ya vamos a cambiar de tema por favor no quiero que haya polémica Dale pa allá pa ahora Bueno vamos a ver 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 Hola que tal amigos espero que esten super super bien mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video A ver Oiganme 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 Pero ahora y que video es de ese de el Paola Cuanto tu tiene Luis 5 6 6 como que 6 6 Esos moños se van a ir mi amor Shhh Dale pa allá Paola Jajajajaj Vamos a ver A ver ¿Es hermosa? ¿Sí? ¿Cómo se llama? La primera estrada ¡No la pongo! ¡Ah! ¡Luisa Fernanda! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Esa cancioncita la me ha ido en un pelado ¡Ay! ¡Luisa Fernanda, mi amor! A ti ya un loco y todo eso otra vez Quiero verte Ok, mi gente, tengo siete Ya solo todo se está pelando Eso sí está combinado, ¿o qué? Pero estoy perdiendo Este hombre se va a recortar Dale para allá Al vídeo de hoy quiero darle un enfoque especial ¿Vale? Quiero que participéis más de lo normal ¿Qué? ¿Withmichu? ¿Es que no conoces a Withmichu o qué? Bueno, mi gente, tengo ocho ya Ya solo casi Bueno, mi gente, espero ganar ahora Vamos a ver si yo emparto esta cuestión o qué Dale para allá Vamos a ver ¡Vamos a ver si yo emparto esta cuestión o qué? Hmm... ¡No pongas eso! 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 ¡Hallo el polvo! ¡Hallo el polvo! Yo vivo en YouTube, yo vivo en YouTube, es el problema, vay a ver ahora, vay, vay, vay A ver, vay, vay Amigo Valencia Amigos, andamos caminando aquí por las calles Bueno, mi gente, ya va 5 a 8, entonces yo voy a tener que ganar esta cuestión rapidísimo Dale pa allá, que voy a estar atento Se puso tensa la cosa Bada boom Conozco esa voz de esa chica El canal de Bada Boom Estoy nervioso, mi gente, de verdad que sí, estoy súper nervioso Oh oh De algo que, de algo que a gente es difícil, loco, para que yo no adivine ¡Aprito! What's up my niggas, este, lo logramos, voy a ir a España Ay, 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 ay bueno mi gente si esto llega a 500 likes vamos a hacer una segunda parte pero más extremo todavía oigan mi gente estamos aquí ya vamos para la barbería que me voy a recortar caco voy a cumplir mi reto ustedes saben miren que largo tiene mi moño pero tendré que recortarme a caco por luís el virus porque perdí el reto así que nos vemos la barbería cuando no estemos recortando bueno mi gente ya estamos aquí en la barbería del yankee miren que es que va a ser el desastre y que lo que me supone abuso ay mi gente a caco pelado vamos a ver que lo que está buscando bien en esta vuelta me voy a acordar la canción de la alfa a caco pelado sí 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 pero sí sí no 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 pero yo es que estaba asustado y que salió salió en cuero en plena cámara no 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 creo que eso llegaría que llegaría yo creo yo creo que con ese rato y no 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 que yo siguen pa y le voy a poner medio ahora muy bien amor guay guay Eso fue un reto con el mismo Youtube que el dijo, así que mete mano Métemela por ahí, métemela por ahí, por ahí, por ahí Al lado para estar Dale, dale En el medio ahí Dale en el medio Dale para atrás, dale para atrás con todo ¡Ahí mismo! ¡Mentira todavía! ¡Ahí salto! ¡Mire! ¡Parece un calvo entonces! ¡Ahí, ahí! ¡A completar! ¡En la máquina que le mete! ¡Ahí salto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que se hace Youtube y gente! ¡Ahí mi madre! ¿Quiere, quiere otro? Métemela por ahí, por ahí, por ahí, a completar Como por ahí mételo ¡Ahí que te voy a poner el video después! ¡Para ayudarlo ahí! ¡Ayúdalo ahí! ¡Una lucecita ahí ahora! ¡Uuuh! ¡Ay santo dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mi hermano Si yo perdí él tiene que hacerle el cuero Y tiene que hacerle el cuero ¡Ahhh! 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 Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, si fue así, compártalo, suscríbase y denle like, si este video llega a 2000 likes, vamos a hacer un video más poder y más agresivo de Ayute Salve mi gente, nos vemos en el siguiente con Soto Vlog, cheo, cheo, cheo. Chau.